Vamos a hacer unos roscos fritos bien crujientes y sabrosos. Comenzamos mezclando todos los ingredientes. En un bol echamos huevo, 3 cucharadas bien colmadas de azúcar moreno, 3 cucharadas de leche, 1 cucharada de aguardiente, 1 cucharada de aceite de oliva, 1 cucharadita de anís en grano y la ralladura de 1 limón. Y por último añadimos harina leudante, o sea harina con levadura incluida. Vamos a remover bien y luego ya amasamos hasta que todo esté bien integrado. Esta masa no necesita reposo, o sea que ya podemos ir cogiendo nuestras bolitas. Deberán ser aproximadamente de unos 10 gramos cada una, bolitas más bien pequeñas. Aplastaremos un poco las bolitas y ponemos una encima de la otra. Luego hacemos un agujero como dedo meñique bastante amplio. Ya veréis que chulas van a quedar estas rosquillas. Así haciendo las dobles quedarán con más volumen y muy muy bonitas. Y vamos friendo ya nuestras rosquillas. Las tendremos que hacer a fuego medio. Recordad no poner el fuego muy alto pues se dorarían bastante rápido y podrían quedarnos crudas por dentro. Una vez estén bien doraditas ya las cogemos con la espátula y las vamos poniendo sobre papel absorbente. Una vez tengamos ya todas nuestras rosquillas hechas las vamos a espolvorear bien de azúcar glas. Les echaremos azúcar glas por ambos lados. Ahora vamos a ver por dentro nuestra rosquillita a ver qué tal la ha quedado. Por fuera pinta bien. Vamos a ver. Tremendas. Ya veréis que súper sabrosas están estas rosquillas. Además bien crujientes y aguantarán crujientes así por lo menos un par de días. Una receta súper fácil, sabrosísima y crujiente. No hay excusa para no hacerla. Venga, hasta la próxima receta.